Bueno, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que los sucesos que han ocurrido ahora son de extrema gravedad, porque nosotros como Central de Trabajadores de la Argentina, como Federación de Obreros Portuarios y Marítimos Navales, estamos resueltos, lo estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo. Lo esperan nuevas agrupaciones de trabajadores, para que el conjunto, la mayor cantidad de trabajadores, en este caso del área portuaria marítimos naval, tenga la posibilidad de elegir y ser elegido, ya que nosotros estamos de acuerdo con estos principios de igualdad, de solidaridad y fraternidad entre los trabajadores. Lo que ocurrió hoy en el Puerto de Buenos Aires, que le pegaron un tiro en el brazo, paro de arma de fuego, a mi querido compañero Enzo de Masi, hacía mucho que no se veía. Y la verdad que recién cuando venía para acá, para encontrarme con ustedes, me decía un compañero por teléfono, que Juan Pedro Corbalán, actual secretario general del Sindicato Unido Portuario Argentino, estaba diciendo, por un canal de televisión, que yo era el responsable de los hechos acaecidos en el Puerto de Buenos Aires. Y la verdad que no me asombra, porque ellos manejaron la junta electoral, ellos no dejaron participar a la lista rojinegra, agredieron a los trabajadores, lo hicieron echar al compañero Espíndola, a Darío Espíndola y al compañero Ramón Sánchez, de la empresa González Contartese, para que no participen en la elección, ya que los compañeros han delegado, nos costó dos meses de lucha poder reincorporarlo a las terminales, y luego cuando la vez que se presentaron, de ninguna manera no dejaron participar. Estuvieron en el Ministerio de Trabajo, y el doctor Tomada, tan afecto, los arreglos por bajo cuerda, y después cacareas contra nosotros en los medios de comunicación, no lo dejaron participar. Los compañeros tuvieron, con los abogados de la central, pidiendo que lo dejen participar, que querían presentar lista, y no solamente que no lo dejaron participar, sino que esta mañana, cuando Martín de los Ríos, candidato a secretario general, Darío Espíndola, secretario junto, candidato a secretario junto, Ramón Sánchez, candidato a secretario oremial, se presentaron a la mañana, inmediatamente, Corbalán contrató una patota, no barra brava, no sé cómo le dicen ahora, no sé de qué club serán, dicen independientes, a mí no me consta, porque yo no voy a la cancha, y agredieron con arma de fuego, y lastimaron a nuestras compañeras, a nuestro movimiento, y si bien nosotros no votamos, porque no nos dejamos votar, ni tampoco queríamos votar, pero nosotros apoyamos, yo quiero aclarar esto, no es que no tenemos nada que ver, a la agrupación, de los jóvenes portuarios, de este movimiento, lista roja y negra, nosotros la impulsamos, y nosotros la organizamos, porque creemos, que los compañeros más jóvenes, tienen derecho a elegir, y ser elegidos, entonces, porque no se puede, resolver los problemas de esta manera, hoy no hubo otro Mariano Ferreira, de casualidad, porque tiraban a matar, y ahí nosotros, en el movimiento nuestro, tenemos 16 compañeros, heridos por palazos, piedrazos, y el compañero de esos demás, si está herido de bala, nosotros repudiamos, cualquier manifestación, que haga Juan Pedro Corbalán, secretario general de Zumba, para sacarse la responsabilidad, que tiene de encima, porque, él convocó a esta gente, para agredir directamente, a los jóvenes, que están reclamando participar, y luego a nosotros, que nos apoyamos, a esta juventud, porque nosotros estamos cansados, los viejos traidores, y vemos que, en estos, en estos, jóvenes portuarios, hay una esperanza, de que aparezcan, los dirigentes sindicales, del siglo XXI, y enterremos, para siempre, toda esta resaca, medenita, que lo único que hace, es entregar, las conquistas, y el salario, y los trabajadores, de Ángel Díida, gracias a todos, y el salario, y el salario, silence olamarnos, y el salario,